¿Y cuántos años tenés vos? 18 Calindum, seno de 18 ¿Qué te pasa, pajero? No, 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 yo hago cosas de matemática, entonces estaba pensando en el seno de 18 18 grados Sí, yo ya sé, estoy seguro que toda tu vida te preguntaste cuánto era el seno de 18 grados Y hoy tenés la suerte que en este video te lo voy a contestar Mirá, lo primero que vamos a hacer es considerar un triángulo isósceles Donde cada uno de estos lados va a medir una unidad Estos dos ángulos van a medir 72 grados Y este ángulo que está acá va a medir 36 grados ¿Por qué esto es cierto? Porque si vos sumas estos tres ángulos te va a dar 180 grados O sea que este triángulo isósceles es posible de construir ¿Ok? Vamos a trazar la bisectriz de este ángulo Más precisamente un segmento contenido en esa bisectriz Como es bisectriz, este angulito que está acá va a medir 36 grados Y este angulito que está acá también va a medir 36 grados Ahora, la base, ¿se acuerdan que nosotros no le pusimos nada? Bien, ¿qué les parece si le ponemos X? Ok, pongámosle a esta base de nuestro triángulo isósceles X Concéntrese en este triangulito que está acá Si este ángulo mide 36 grados y este mide 72 grados No le queda otra opción a este ángulo que medir 72 grados ¿Por qué? Porque nuevamente la suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados Excelente Entonces, fíjate, este triangulito que yo te estoy marcando con el dedo Es isósceles Si este lado mide X, este lado azul también tiene que medir X Muy bien, se van acomodando cositas, van apareciendo información que estaba súper escondida Ahora, fíjate, este otro triángulo también es isósceles 36 y 36 Este es 108 grados, no importa, no me interesa Tienen dos ángulos interiores que miden 36 grados Perfecto, entonces es isósceles de base 1 O sea que este lado X y este lado que está acá También mide X Este y este, son iguales ¿Y ahora qué más? Todo el lado total medía 1 Por lo que dijimos al principio Este cachito mide X Entonces yo ya puedo averiguar cuánto mide este cacho ¿Qué hago? El total le quito X O sea, este lado que está acá mide 1 menos X Mirá toda la información que apareció así rápido Increíble Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a comparar dos triángulos ¿Cuál es? El original Y este que está acá ¿Lo ves? Ese que está acá es este Pero puesto así Yo te pregunto, ¿cómo son estos dos triángulos? Son semejantes, mirá Tienen los tres ángulos interiores que son iguales Entonces, ¿qué puedo armar? Puedo armar una proporción ¿Qué puedo decir? Y por ejemplo, que este lado es a este Lo que este lado es a este Y mirá, ¿qué puedo hacer ahora? Y bueno, multiplicación cruzada Empiezo a despejar Y toda la menorata Todo el show Paso esta X multiplicando Este 1 multiplicando ¿Qué me queda? X al cuadrado Igual a 1 menos X Paso la X sumando La 1 restando Me queda esta ecuación de segundo grado para resolver ¿Qué les parece si la resolvemos? ¿Qué me va a quedar? Menos B O sea, menos 1 Más menos Raíz cuadrada de quién? De B al cuadrado Menos 4 por A por C Sobre 2 por A Que es 1 X1-2 Va a ser igual a que cosa Menos 1 Más menos Fíjense 1 al cuadrado es 1 Menos 4 por 1 es menos 4 Por menos 1 es más 4 1 más 4 es 5 Sobre 2 por 1 que es 2 Muy bien, muchachos Miren, miren esta belleza que está apareciendo Están apareciendo cositas De acá, naturalmente, salen dos soluciones Una positiva y una negativa La negativa la vamos a considerar Y no ¿Por qué razón? Porque X No se olviden Es un segmento Tiene que ser positivo Excelente Muy bien Entonces ¿Cuál vamos a descartar? ¿Del más o el menos? Y fíjense Menos 1 menos raíz cuadrada de 5 Me va a dar negativo Dividido 2 me da negativo Listo Esa solución no me interesa Entonces me quedo con Menos 1 más raíz cuadrada de 5 Dividido 2 X es igual a esto Damas y caballeros Miren qué belleza Miren qué belleza ¿Quién era X? Bueno, aparecía acá Acá de todos lados No me interesa que esté en todos lados Yo me voy a quedar con este pedazo Ahí es lo que me importa Ya puedo borrar todo el resto El relleno Y simplemente dejar la base Porque de ahí sale el problema Entonces tengan en mente Que esta X Esta base De nuestro triángulo isósceles Original Es este valor ¿Ok? Excelente Ahora, fíjense ¿Se acuerdan que nosotros no conocíamos la base? Pero gracias a todo el desarrollo que hicimos La terminamos conociendo Perfecto Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar la altura de este triángulo isósceles Que es más o menos así ¿No? Una persona con un pulso sano No dibujaría jamás algo así Pero bueno La vida me ha pasado por encima ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué trazo la altura? Porque la altura Está incluida En la bisectriz de este ángulo ¿Ok? Entonces la altura me genera Un ángulo de 90 grados ¿Y por qué menciono lo de la bisectriz? Porque si a 36 grados Lo dividimos en dos ángulos iguales ¿Qué me va a quedar? Dos ángulos que miden 18 grados 18 más 18 es 36 Hermoso Entonces miren Tenemos este triángulo Rectángulo Donde este ángulo mide 18 grados Ahora ¿Qué otra propiedad cumple La altura del triángulo isósceles? Es mediana O sea que este puntito que está acá Es el punto medio De esta base Esta base medía esto Si esto es el punto medio Cada uno de estos segmentos Mide la mitad De esto O sea, esto Pero dividido 4 Acomodémoslo Y fíjense Mis queridos amigos y mis queridas amigas Estamos a un simple paso ¿Por qué? Porque ahora yo ¿Qué voy a hacer? Bueno El seno de 18 grados ¿A qué va a ser igual? Al cateto opuesto Dividido a la hipotenusa Pero la hipotenusa es 1 O sea que El cateto opuesto Dividido 1 Me va a quedar igual Al cateto opuesto ¿Y quién es el cateto opuesto? Sí, mi amigo Sí, mi amiga Menos 1 Más raíz cuadrada de 5 Dividido 4 Acá tenemos el resultado De la pregunta ¿Qué te hiciste toda tu vida? Respondida De una manera Súper geométrica ¿Te gustó? Me alegro Amigos y amigas Muchísimas pero muchísimas gracias Si se quedaron hasta el final Espero haber sido claro Espero que se haya entendido Este video express Y como ustedes ya saben Nos volvemos a encontrar En un próximo video